Y a las siete de la mañana, siete minutos, vamos a continuar con esa reconstrucción del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche en Cartagena a manos de un grupo criminal contratado aquí en Colombia. César Chaparro justamente nos tiene la información. ¿Qué nos tiene la segunda parte, César, de esta historia? Adelante. Alejandra, televidentes, pues detalles y un paquete de videos importantes relacionados con la investigación. Pero déjeme contarle primero cómo llegaron estos investigadores de la fiscalía y la policía a capturar inicialmente ya o en esta segunda etapa a dos personas importantes en la investigación. Se trata de dos hermanos que hacían parte de esta organización, fueron los financiadores y la policía, junto con la fiscalía, realizaron un trabajo muy juicioso durante seis meses y empezaron a atar cabos y empezaron a seguirle los pasos hasta ubicarlos y capturarlos. En esta aparente y tranquila reunión familiar que ustedes observan, para los investigadores estarían dos de los más poderosos asesinos colombianos. Se trata de alias Andrés y alias Ramón, que con su familia celebran el cumpleaños de su mamá en Antioquia. Andrés y Ramón fueron mencionados en una audiencia pública por uno de los asesinos del fiscal Pecci, hoy testigo principal de la fiscalía, luego de ser capturado en la primera etapa de esta investigación. Francisco Luis Correa Galeano aseguró, además que Ramón, Andrés, su hermano y una mujer identificada como Margaret fueron los que le pagaron y ordenaron matar al fiscal. Sin dar más datos ni apellidos de los financiadores del crimen, en el mismo escrito, Francisco Luis aseguró que durante la cruel negociación, los hermanos Ramón y Andrés se movilizaban en una camioneta IMV 738. Entonces los investigadores viajaron hasta Cartagena y durante casi seis meses buscaron en las cámaras de seguridad de la ciudad las grabaciones de la camioneta hasta encontrarla. Además, en algunos videos quedaron grabados Ramón, Margaret y su esposo Andrés. Al verificar la placa de la camioneta, también descubrieron que pertenecía a Margaret Lisette Chacón. Se revisaron más de 387 cámaras, se visitaron más de 287 hoteles. En el despliegue de esta actividad investigativa nos lleva a determinar lo que realizó la camioneta, los tripulantes en el antes, durante y después del homicidio del señor fiscal. Los investigadores de la policía, además, descubrieron que Andrés y su esposa Margaret, días antes del crimen, el 27 de abril, viajaron a México. En ese país, según los testigos, se reunieron con presuntos narcotraficantes, al parecer, para ultimar detalles del crimen. Específicamente, a Cancún. Ya con el dinero y las supuestas instrucciones para ejecutar el asesinato, según la DIJIN, Andrés Pérez Hoyos y su esposa Margaret regresaron a Colombia el 2 de mayo. Tres días después, es decir, el 5 de mayo, en la misma camioneta, la pareja viajó hacia Medellín, donde el testigo estrella Francisco Luis, exintegrante de la banda criminal Los Rastrojos, aseguró, se reunió con los tres, entre ellos, alias Ramón, que fue su compañero en Los Rastrojos. En Medellín, se reúne Francisco Luis y Ramón, para acordar el plan criminal. Posteriormente, Margaret y Andrés Felipe los recogen para dirigirse a la ciudad de Cartagena. Viajaron el 6 de mayo de Medellín a Cartagena. Los cuatro se hospedaron en hoteles vecinos y ubicados en Boca Grande, donde creían estaba el fiscal Pecci y su esposa de luna de miel. Sin embargo, aseguran los agentes que los marcadores contratados por Francisco Luis, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño, después de dos días de búsqueda, no ubicaron a su objetivo, el fiscal. Horas después, en las redes de la pareja del fiscal, apareció una foto, tomada en una isla de Cartagena, hasta donde llegaron y lo mataron. Horas después del crimen, los investigadores aseguran, Andrés llegó a un cajero en Boca Grande y sacó otra parte del dinero para pagarle a Francisco Luis. Luego, lo subió a la camioneta y regresaron al hotel. Gracias a las cámaras de seguridad y también a varios testigos. Luego, junto con los sicarios, fueron capturados los que llaman los marcadores. Hablamos de Marisol Londoño y de Cristian Monsalve. Estas dos personas fueron las encargadas por este hombre, que es muy importante en la investigación y ya les voy a contar por qué. Francisco Correa. Francisco Correa es el hombre que organiza todo el plan criminal. Francisco Correa es el hombre que le dice a las autoridades, o mejor, que le dice a estas dos personas, que también van a ver ustedes, que se llaman Andrés y Ramón Emilio Pérez. Ellos, se conoce el nombre de estas dos personas gracias a Francisco Correa, porque Francisco Correa, al sentirse ya capturado y presionado, prefiere hablar con la fiscalía y con la policía y contar todo lo que pasó. Y aquí él es el que revela los nombres de estas dos personas. Pero también nombraba a Francisco Correa a una mujer que solo se conocía como Margaret. Y él aseguraba que esa mujer habría liderado las reuniones no solamente en Medellín, también en Norte de Santander y en Santander, y por último en Cartagena, la que daba todas las órdenes a los dos que acabamos de ver. Margaret Chacón. Esta mujer se volvió muy importante para las autoridades, junto con Andrés Felipe y Ramón Emilio. ¿Cómo capturaron a Margaret Chacón? ¿Qué pruebas tienen contra Margaret Chacón? A continuación, este otro segundo informe exclusivo de Noticias Caracol, con imágenes exclusivas, les vamos a contar. Ramón se ocultó inicialmente en Caucasia, mientras que en la camioneta Andrés y su esposa Margaret llegaron a Bogotá. Asimismo, los agentes de la Dipol y la Dijín establecieron que después del crimen, Andrés se ocultó en un apartamento en el norte de Bogotá y utilizaba la misma camioneta. Confirma la policía que con el pago restante de los casi 2 mil millones de pesos por haber matado al fiscal, Margaret y Andrés compraron carro nuevo y dos apartamentos en Bogotá y en Antioquia. Luego, en octubre, viajaron juntos con su hijo hacia España. Quince días después, regresaron a Colombia, donde los agentes de la Dijín y la Dipol los esperaban y observaban saliendo del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En la verificación, a los investigadores del CTI y la Dijín, los sorprendió que los esposos se dirigieron primero a un hotel cerca a la terminal aérea. Allí, aseguran, permanecieron dos días y luego salieron hacia su apartamento en el norte de Bogotá. Días después, Margaret Chacón, la que aseguró a las autoridades que es una humilde ama de casa y a la que le figuran 198 registros migratorios recorriendo el mundo, viajó a El Salvador, donde aseguran es su lugar de residencia desde hace varios años. Margaret es una mujer colombiana de 42 años, manifiesta ser ama de casa, tiene una relación sentimental con Andrés Felipe y ella hace parte presuntamente de esta estructura criminal. Mientras adelantaban la búsqueda en varios países de Centro y Norteamérica de Margaret, la llamada cerebro de la operación, los agentes en Bogotá seguían verificando los movimientos de su cómplice y esposo Andrés. Por ejemplo, aquí lo ven, como siempre, saliendo de su apartamento con una gorra y después de las cuatro de la tarde todos los días, aseguran a cobrar unos giros que al parecer le hacía su esposa desde su escondite. Además, pasaba hasta la madrugada jugando en los casinos ubicados cerca a su casa. Ya con todas las pruebas recaudadas durante casi seis meses de un trabajo silencioso de la DIJIN, la DIPOL y el CTI, lanzaron el operativo de captura. Primero, capturaron a Andrés Pérez Hoyos en su apartamento en el norte de Bogotá. Al tiempo, en Antioquia, detuvieron al tercer asesino financiador, Ramón Pérez. Los dos señalados financiadores y asesinos aceptaron los cargos y pidieron perdón a la familia del fiscal Pérez por haberlo matado. Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pérez, más a su señora, en su estado de embarazo, estoy muy arrepentido. Otro grupo de investigadores le seguían los pasos a Margaret, de quien sabían que durante casi siete meses no había regresado a Colombia, pero que sí recorría todo el mundo y que además estaba escondida en El Salvador. Con los datos, los investigadores judiciales solicitaron a Interpol emitir una circular azul contra la mujer para que las autoridades en El Salvador la ubicaran. Tres días después, la localizaron e hicieron efectiva la orden. La aprendieron y se la entregaron a una comisión de la DIJIN y la fiscalía que viajó desde Colombia a ese país. La captura de Margaret Lisette Chacón es muy importante para las autoridades colombianas, ya que según los investigadores, ella, además de ser señalada como el poderoso cerebro del macabro crimen, puede confesar quién habría sido el empresario y narcotraficante que le pagó para asesinar al fiscal Pérez. Como ustedes acaban de escuchar y ver, esta mujer, Margaret Chacón, tiene todos los secretos, incluso para saber quién es la persona que pagó y financió lo que tiene que ver con el asesinato del fiscal Pérez. Pero hay algo más importante acá, que esta persona, según las informaciones que tienen las autoridades, sería un empresario y narcotraficante que no se encuentra en Colombia. Todos estos secretos, todos estos datos, las autoridades confían que los entregue Margaret cuando llegue este sábado a Colombia. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.